¡Suscríbete al canal! Bienvenidos sean todos al gameplay solicitado número 77, donde veremos una gran batalla por equipos de 5 vs 5, con personajes de un aviso elegidos por un suscriptor, y quedarán todos para ser los vencedores, así que siéntanse cómodos, sírvanse algo y relájense, porque aquí comenzamos. Muy bien ajustes de batalla como siempre, muy fuerte, el locutoso esta vez el referee Hakai Shins, o sea el marcianito que estuvo en el torneo de Champa, y la transformación le ponemos que sí, ya que este es un aviso personalizada, y bueno esta vez el suscriptor me pidió que transformara a algunos personajes, así que por eso le pondré que sí, y también a la CPU le ponemos que sí, porque si no sería injusto si yo solamente puedo transformarme y la CPU no, así que lo dejaremos a la suerte, esperemos que la CPU no se transforme, o no cambie los personajes, porque siempre lo hace cuando está en sí, pero bueno, ahí trataremos de coordinar y de que no se desarme tanto la cosa, para cumplir con el objetivo, ¿no? de que cada personaje tenga su batalla con su oponente. Y a justo el mapa le ponemos que no, porque el mapa es aleatorio, así que, no, perdón, miento, el mapa es elegido, todo lo contrario es elegido, así que por eso le ponemos que no, para que no se cambie, para que no se destruya, y para que todo salga bien. J1 versus CPU, y batalla por equipos. Muy bien, continuamos con los gameplays solicitados, esta vez es el turno del pedido del amigo Juan José García Enríquez, que dejó su batalla en la página de Facebook, recuerden que ustedes también pueden dejar sus pedidos allá en la página, tienen que ir a la descripción del video, donde yo siempre dejo el enlace, para que ustedes vayan para allá, y ahí ustedes pueden dejar sus batallas, obviamente tienen que darle like a la página, porque si no, no se va a poder realizar, es un requisito principal, aunque últimamente no me he fijado si las personas están dejando su like, pero por lo general la gente, yo igual la ubico, la gente que participa en el canal, en la página, que siempre está comentando, eso obviamente ya significa que están, que ya dieron like en la página, porque no creo que haya alguien que se entere por terceros de alguna noticia sobre alguna página, y le dé like, y esté informándose igual, y comentando y todo, ¿no? Por lo general siempre la gente que comenta, que participa en las redes sociales, está suscrita, le da like, así que no me preocupo por eso, confío en ustedes, así que supongo que todos le han dado like a la página antes de dejar su pedido, ¿no? Así debe ser, como dicen amigos. Muy bien, vamos a ir con esta batalla entonces, una batalla entre personajes que se conocen, la verdad, entre personajes que han estado en Dragon Ball Super, en Super Dragon Boleros también, pero esta vez van a pelear con diferentes trajes, con diferentes colores, ya que el amigo pidió por ahí una variedad de colores, de trajes, y también le pidió que transformara a dos personajes, como dije hace poco en el menú, así que vamos a transformarlos también, y bueno, esperemos que la CPU no deje la embarrada como de repente lo hace cuando se cambia de personaje, cuando se transforma mucho, y bueno, cuando se transforma no importa, lo que a mí me perjudicaría sería que se cambie, porque así me complica un poco, porque hay que buscarle al oponente al personaje que tenemos que usar, y bueno, eso complicaría un poco las cosas, pero Berkut espera está, así que está modificado, así que no sería tan difícil encontrar al personaje que debe estar, ¿no?, en cada batalla. Bien, vamos a ir entonces con este combate, recuerden que como les digo, pueden dejar sus batallas en la página, tienen que ser 5 personajes dentro de una ISO, y también la música y escenario ustedes quieren, pero tienen que decir siempre la ISO, ¿no?, de qué ISO quieren que hagamos esa batalla, y los personajes especificados, 5 vs 5, o si no, si ustedes quieren simplificar las cosas, también pueden decir una batalla como un gameplay forma vs formas, como por ejemplo, los Super Saiyan God vs los Super Saiyan Blue de la ISO inédita remake, o no sé, los Super Saiyan 4 vs los Super Saiyan 5 de alguna ISO AF, de Big Game, de Franco, de etc., pero tienen que especificar obviamente la ISO para que la busquemos, ya que estas batallas son dependiendo de eso, de la ISO. Así que bien, ahora sí vamos a ir con esta batalla, vamos a elegir a nuestros personajes, el primer personaje para nosotros sería obviamente el que está ahí, Bellito, usaremos el Bellito de estado base, pero usaremos el traje 3, que el amigo recomendó, y dijo que lo transformemos en cuanto podamos en Super Saiyan Blue, así que eso haremos cuando estemos en batalla. El segundo personaje para nosotros sería Gogeta, el traje 3 también dijo el amigo, y también dijo que lo transformáramos, pero en Ultra Instinto, y bueno, aquí hay un problema, porque en Ultra Instinto el traje 3 no está, ya que el traje 3 de esa casilla, o sea, de ese personaje, del Ultra Instinto sería el Majin Film Gogeta Super Saiyan 4 Sorrido. Recuerda que una vez yo transformé a Gogeta con este traje, no, no lo transformé, mejor dicho lo seleccioné, y cuando tocó hacer la batalla contra Bellito, me salió ese personaje. Los que volvieron ese video obviamente ya entenderán, una batalla entre Bellito y Gogeta ahí en 5 formas, y elegí al Gogeta Ultra Instinto Señal, creyendo que era él, y no, era el Majin Film Super Saiyan 4, o sea, el Majin Film Gogeta Super Saiyan 4 Sorrido, así que, para que sigamos con la idea de transformar a Gogeta, y vamos a enfrentar a un personaje que tiene la misma transformación, vamos a transformarlo en Super Saiyan Blue, en cuanto podamos, así que, ahí esté la batalla, vamos a hacer eso, en cuanto se pueda, ya que se necesita, para transformarlo en Super Saiyan Blue, 3 reservas de energía, y estos personajes empiezan con 0, así que, hay que esperar un poco, hay que jugar nomás en estado base, mientras se van acumulando las reservas de energía, y cuando ya tengamos 3, lo transformaremos. El tercer personaje para nosotros sería el marcianito cumbiero, que viene aquí a enseñar cómo se baila la cumbia, Jiren, de los Pride Troopers. El cuarto personaje para nosotros sería el Goku, en Super Saiyan Blue Kaioken por 10, pero en traje 2, que sería el Goku Cheno, si no me equivoco. Y el quinto personaje para nosotros sería el príncipe, Vegeta, de la película, pero esta vez también usaremos el traje 2, recomendado por el amigo, no es nada que yo quisiera hacer, ya que no estoy eligiendo por mi gusto los personajes, sino que es todo seleccionado por parte del amigo, cualquier cosa, cualquier cambio, yo aviso. Pero el amigo dijo esta vez traje 2, así que sería el Vegeta Cheno, si no me equivoco, en Super Saiyan Blue Evolution. Ahí están los personajes para nosotros, ahora vamos con los personajes para la CPU, que obviamente es Zamas Fusion, pero el traje 2, que es el Meshia Zamas. Y bueno, se puede transformar, así que en una de esas se transforma en Super Saiyan 4. Y bueno, si lo llegara a hacer, voy a transformar a Vito también, voy a transformar en Super Saiyan Blue con Kaioken. El segundo personaje para la CPU sería el Broly de la película, Broly BR, como le digo yo, en Super Saiyan Blue, que va a enfrentar a Gogeta. Y también la vamos a transformar en Super Saiyan Blue, para que haya una batalla ahí entre estos dos personajes muy poderosos y con la misma transformación, para que sea épico. El tercer personaje para la CPU sería el poderoso Kamba, pero esta vez usaremos el traje 3, que es el Kamba sin polera, que enfrentó a Jiren en Super Dragon Boleres. Cuarto personaje para la CPU sería Super Fu, que va a enfrentar a Goku Super Saiyan Blue con Kaioken, al Goku Cheno. Y el quinto y último personaje para la CPU sería el Emperador del Mal, Golden Freezer, que va a enfrentar a Vegeta Super Saiyan Blue Volusion, pero el traje 2, que sería el Vegeta Cheno. Muy bien, ahí están los personajes para la CPU. Música y escenarios, vamos a probar el ambiente. La música me dijo aleatorio, así que lo dejaremos tal cual. Y el lugar me dijo planeta prisión, así que usaremos este escenario, planeta prisión o prisión planetaria, como le quieran llamar. Así que bien, vamos a ver con esta batalla, con este gameplay solicitado número 77, con personajes que se conocen, guerreros que se conocen, que han peleado en Dragon Ball Super y en Super Dragon Boleres. Y con la ISO inédita Remake Beta, sugerido por el amigo, el suscriptor Juan José García Enríquez. Y no olviden amigos, seguir la página de Facebook y el Instagram, que están en la descripción, para que no se pierdan de nada sobre el canal. Muy bien, comenzamos con esta batalla, a pedido del amigo Juan José García Enríquez, un combate entre guerreros que se conocen, así que vamos a ver qué sucede. Muy bien, comenzamos con la primera batalla, sería entre Bellito, en Cápsula de Corp, contra Zamas. Este escenario tiene esa curiosidad, que los personajes no se aparecen frente a frente, aparecen más alejados, de hecho acá yo puedo esperar tranquilamente, hasta que tengan las tres reservas de energía, y me transformo en Blue. El amigo dijo inmediatamente, transformate en Blue, cuando empiece la batalla, pero obviamente no puedo, porque estamos en cero, así que muy bien, vamos a pelear, no más. Y cuando tengamos tres reservas de energía, ¡epa! Cuidado. Cuando tengamos tres reservas de energía, lo transformaremos en Super Saiyan Blue. Ven acá, Zamas. Toma, un saludo. Vamos a cargar, lo voy a cargar hasta el final, al máximo poder obviamente, porque si no, voy a perder una reserva de energía. Voy a esperar que se me junten las tres, y obviamente pasaremos al Super Saiyan Blue. Y si Zamas pasa al Super Saiyan 4, lo pasaremos al Blue con Kaioken. Cuidado. Cuidado. Ese es el Zamas, si no me equivoco, del amigo Ezequiel Lece, del modder que hace muy buenos mods, que no lo he visto hace rato, no sé qué será de él. O sea, no he sabido de él hace rato, porque no lo veo tampoco. Como digo, hace muy buenos mods. Bien, ahora sí, estamos con las tres reservas de energía, así que... Voy a transformarme en Super Saiyan Blue. Ahora sí. Cuidado que se quita a Zamas. Ahora viene lo bueno, Zamas, ahora viene lo bueno. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Creo que el golpe doble que hace este higuito me salvó, ¿eh? Si no, me hubiera llegado... ¡Epa! En el máximo. Y alcanzarme sea como sea, ese poder es muy gigante, obviamente. Vamos a estar arremetidas. Mira, se salvo el desgraciado. ¡Ah, te rompí la defensa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lástima, Zamas! ¡Qué lástima! Ese poder de Zamas es muy grande, la ira divina. Y es muy difícil esquivarla por la espalda. Era casi inevitable que no llegara. Pero aún todavía vamos ganando, así que... Tranquilo, tranquilo. ¡Calmación! ¿Cómo está pasando la cuarentena? ¿Qué han hecho de bueno estos días? Imagino que más de alguno va a engordar, ¿eh? En esta cuarentena. Vamos a comer más de la cuenta. ¡Epa! Mira el desgraciado está peleando bien, ¿eh? No esperaba menos de ti, Zamas. Ah, sí, ese combo que tiene este personaje no me gusta mucho, la verdad. Encima se cambió el CTU. ¡No te cambies, no te cambies! El CTU se aprovecha de eso. Vamos a cambiar el personaje. Ahora viene Gogeta, que tiene que también transformarse. Vamos a cambiarlo. Mientras tanto, vamos peleando así nomás. Hasta que lleguemos a las tres reservas de energía. Ah, no. Ahí sí. El combo perfecto no quería salir. Supe que un amigo, o sea, un niño británico, de cuatro años, superó el COVID-19. Estaba lamentablemente contagiado. Lo tengo que cargar al máximo para que pueda llegar a las tres reservas de energía. Supe que era el niñito, el amigo de cuatro años, superó el COVID-19. Y él dijeron que está aún así enfermo de cáncer. Es un logro brutal, porque la gente por lo general que tiene cáncer es difícil que se salve, ya que es una de las causas más comunes de los fallecimientos de las personas cuando tienen cáncer y después les da el COVID-19. Vamos a transformar a Gogeta, ahora sí. Tenemos que hacer reservas de energía. Ahora sí. Así estamos acá, Broly. Ahora comienza la batalla de verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Recupérate, weón, recupérate. Ahora empezar a esquivar como loco. Me parece que tiene la... Esa se tiene activado. ¡Ah, me siento los golpes! ¡Mirado! ¡Se viene, se viene! ¡No sabía! ¡Uf! Con resplandor, no da lo que hay ahí. Me seguí el poder. ¿Dónde está? Bien, desgraciado, vamos a aprovechar. Me la ganaste, weón. ¡Qué le diga, qué le diga! ¡No, maldito! Ahora verás, Gogeta. O sea, Gogeta, Broly. ¡No, pero pégale, Gogeta! ¡Qué le diga parado! ¡Ah, maldición! ¡Qué mal estoy peleando! A ver, me queda ahora que lanzarte el máximo nomás. ¡Vamos! Justo me lanzó el poder también, ¿ah? A ver si le llega. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! Con eso le bajamos harto, por lo menos. Hace un poco emocionante la batalla. Está para cualquiera. ¡Vamos! ¡Con el choque! Ojo a la remetida. ¡Bien, agarramos! ¡Uf! Estoy transpirando. Estuvo... ...infartante ese momento. ¡Exacto! ¡Vamos, Gogeta, derrútalo! ¡Uy, no lo he derrotado, eh! ¡No! A ver si llego al máximo. Pero derrotarlo como quiero. ¡Apúrate! ¡Ah, no importa! ¡Ah! ¿Para qué le hice el agarre? ¡La cagué, güey! Y justo venía hacia mí y dio la vuelta. Si hubiera venido de frente, le hubiera lanzado el Kamehameha. Pero como dio la vuelta el acueronado, tuve que hacerlo así. Y me quedó otra. ¡Ah, no importa! ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¡Oh! ¿Verdad que... ...estamos en este escenario que tiene ese detalle? Esa curiosidad. Ambos cometimos el error ahí. ¡Ah, maldito! No sé que le iba a esquivar eso. Vamos a revivir la batalla ahí de Super Dragon Balleros. Entre Kamba y Jiren. Cuidado. Casi me gana, Broly, güey. Casi me gana, güey. Estaba peleando fatal con Mugueta, güey. Si no fuera por ese choque, hubiera ganado, güey. Ven para acá, ven para acá. Tal como tú dices, ¡Tatakae, Tatakae! ¡Kamba! Así que fue todo el logro lo que el niñito hizo, ¿verdad? De... ...superar el coronavirus. Aún así teniendo cáncer. Cuidado con las evasiones. ¡Epa! Cuidado, ven el máximo de Kamba. ¡Uf! Acá se pudiste... Jiren, vamos con la revetida. Muy bien, ahí agarra. Acá a Kamba. ¡Epa! ¿Pero por qué me agarró? Me estaba cubriendo, no se vale. No es justo, me estaba cubriendo. No me acordaba que este ataque es de esos que no se pueden cubrir, aunque... O sea, que aunque te curas, te llegan igual. No me acordaba, no me acordaba. ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ah! Acá, acancé. Quería avisarles que por lo menos la ISO Estrenos tiene para unos dos meses más, así que... Van a tener que tener mucha paciencia para esperar esa ISO. Pero el avance... El avance lo estamos avanzando. Vaga la redundancia. Suena como muy obvio, ¿no? Bueno, eso sí lo voy a mostrar antes, obviamente. Para que sepan más o menos qué es lo que trae esta ISO. Ya van hartos meses ya que se ha estado realizando. Y todavía faltan. ¡No! ¡Ah, se sotó el desgraciado! ¡Vamos! Esto igual lo ha sentido, aunque esté jetado. La pareja de la batalla, ¿ah? Está para cualquiera. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, la agarramos. La voy a hacer a mi paso nomás la ISO, porque... Últimamente... No tengo mucha gana. ¡No, pero que estoy pegando! ¿Qué pasó? Ahora verás. Vamos a hacer la batalla, Jiren. Vamos a hablar de cumbia. Como les digo, voy a hacerla a mi paso, no a dar la ISO, porque... Últimamente se me había quitado un poco la gana de hacerla. Porque ha pasado harto tiempo, porque me ha atrasado. Y porque no es una ISO que sea como las ISO que me gustan. Simplemente es una ISO que tiene una norma que me puse, que era... Que esté hecha solamente con personajes que vayan saliendo para descarga. O con mods, o con todo lo que vaya saliendo para descarga. Y últimamente los mods se han vuelto locos subiendo cosas. Han subido tantas cosas que no he podido colocar todo en la ISO. A pesar de que igual tengo otras cosas que hacer. Si no, obviamente ya estaría todo listo. Pero como me dedico a los gameplays y otras cosas más. Cuidado, pero con todo a fuga. Oye, men, pero espérate. Y contemos. Nos sentamos empezando y ya lanzas a máximo. Ah, maldita sea. Lente, tocame jamehá. Goku, weán. Apúrate, weán. Ah, fue de mierda, weón. Iré a tu weá. Es bastante agresivo, weán. Ah, me salió. Uy, pasó de largo, menos mal. Tira tu weá rápido, no tanto lo cargas weón Ay hijo de tu madre, estás dando rabia ya Estás saliendo con la tuya Este fue poderoso, no hay que sustimarlo Ah, ¿qué pasó? Estoy jugando con el análogo y justo me iba a mover para la izquierda y se me refaló Y por eso hice ese movimiento de la burla Se me refaló, entonces apreté el círculo Pero no apreté el análogo para la izquierda Ay Dios, ¿qué me pasa? Estoy pelando fatal Ahí sí, por fin, me salió Vamos Ah, nos tuvo que esquivar weón Este weón me va a ganar weón Tiene pinta de que me va a ganar Vamos, buena, repetida Vamos con el Kaioken por 10 Quiero avisarles también que el 17 y 18 a lo mejor no voy a subir video Porque va a venir mi madre a visitarme Y cuando viene ella por lo general no grabo video Una porque le doy tiempo a ella, le dedico tiempo a ella Y otra porque tampoco me gusta grabar cuando tengo visitas Cuando tengo gente alrededor Porque, no sé, me siento como cohibido No me gusta que me estén observando o escuchando todo lo que yo digo mientras estoy grabando O sea, ustedes sí, pero no las personas que están cerca a mí Porque son de otros intereses Entonces, como que nos ven de la misma forma como ustedes ven esto Y... no sé Como que uno se siente cohibido, ¿no? De alguna manera Victoria para el Kokoon, entonces, ahí Vamos con esta batalla Que no es la última porque Sama se arrancó a ese cobarde Así que tenemos que hacer esa batalla después Se defendió bien el cabezón ahí Cuidado Vamos, príncipe Me gusta este Vegeta, tiene buenos combos Vamos Vamos con el combo nu Ahora sí, toma ¡Hijo de tu madre! Le está esquivando a cada hora que se puede No me he dado cuenta que vas a bajar todo con ese poder, ¿eh? Me dejaste seguir defendiéndome Toma Ahí por si te llegó Vamos, príncipe, le agarró por la espalda Muy bien, muy bien Así que el 17 y 18 están avisados que a lo mejor No es seguro, pero a lo mejor no subo video Pero ella me dijo que iba a venir esos días Así que le voy a dedicar tiempo a ella Por eso voy a descansar un poco Porque esto de subir videos todos los días Aunque no lo crean Para el que no lo hace, cansa, ¿eh? Uno de repente igual tiene que dedicarse a otras cosas Todo no es YouTube Todo no es estar todo el día haciendo esto O sea, todos los días Porque... Igual hay que dedicarse a otra cosa Como en YouTube no es estar todo el día subiendo y subiendo videos Y grabando y grabando Hay que verlo como un juego nomás Como una diversión, como un pasatiempo Por lo menos para mí Porque a mí no me pagan ni vivo de esto Entonces trato de tomármelo con calma No estar ahí dándole tanta importancia Porque esto no me va a saldar la vida Algún día si estoy muriéndome de hambre Solamente me va a servir de entretención Pero igual Es divertido Así que tampoco lo voy a dejar de hacer Pero Obviamente mi prioridad número uno no tiene de momento Mi prioridad número uno es Mi trabajo Ya que mi trabajo sí me da dinero para alimentarme y para comer Y después obviamente ya La prioridad es la familia La madre también Ya que la madre nos dio la vida Y de alguna manera hay que agradecerle Que no, que a veces moleste Y sentamos que nos estorba Que queremos hacerla a un lado Bueno, ahí ya hay que tenerle paciencia Hay que tenerle paciencia a las señoras Voy a venir a revolver el gallinero A la señora aquí A lavarme la ropa Y a cambiarme de lugar las cosas Y luego vamos a estar discutiendo ahí ¿A dónde me dejaste esto? Ah, te lo dejé por allá ¿Y por qué no me avisaste? Así somos a veces con mi viejita Bueno, no es tan debajo Tampoco es una mujer tan mayor Igual es una mujer que también ¡Epa! ¡Oh, verdad! Me acordé O en que Un momento en que esta hizo Le había colocado La posibilidad De que los personajes Se transformen Directamente Desde la Última transformación Antes De llegar al Ultra Instinto Directamente Por ejemplo El Broly Este ¡Ay, perdón! Sí El Broly Se puede transformar En Ultra Instinto Dominado Si lo desea Pero como ya lo derroté Creo que ya lo derroté ¿No? ¿Cierto? Ahí vamos a obtener a Bellito No lo hizo porque Lo alcancé a derrotar Si no Se hubiera transformado En Ultra Instinto Dominado Como hizo Freezer Así que se nos complica La cosa con Freezer Sin duda alguna ¿Qué querés hacer? Zamas ¡Uy, cuidado! Esquivó eso Ah, no me lo esperaba Ah, ese combo No me gusta Está genial este personaje Porque tiene las animaciones De Hunter X Pero yo creo que Lo único que quise Hunter X Bueno, para mi gusto Porque a mí Me incomoda Se equivocó Es el combo ese ¡Vamos! Porque no lo entiendo Porque como pega Dos o tres golpes Al personaje No lo deja Aturdido En el lugar O sea Como que lo tira lejos Y eso En cierta manera Me descoloco un poco Vamos a lletarnos Para definir Esta batalla Mira Voy a hacer ese combito Mira Como que lo tira lejos No le va a llegar Porque está la barrera A ver Se salvó el delgación Cuidado Chacheta Cuidado Ojo Me voy a poner la barrera Para que si yo llegue al poder No me deje completamente Cuidado Ah, bien De gracia ¿Cómo lo hizo? Ah, maldito Me quiere ganar Cuidado Este poder es muy grande No es casi imposible Esquivarlo Voy a tener que ver Que me querés Can dos barritas Ahora sí Zamas Tengo que acabar contigo Rápido Si no Me complica la cosa ¿Ves que lo tira lejos? Ahí lo aturdió Recién Pero como que siempre Lo tira lejos Es un poco Raro ese golpe Pero bueno Victoria Para Vegito Blue Capsule Core Nos queda Freezer A ver Freezer estaba con Vegeta Así que vamos a terminar Esta batalla Recuerden que ustedes También pueden elegir La figura del gameplay ¿Quién es el personaje ¿Quién es el personaje Que peleó mejor En esta batalla? Cualquiera De los dos lados Puede ser Para los que usé yo O para los que usó La CPU Los que ustedes crean ¿No? El más votado Se la ha mencionado En el próximo video Trunks Niño Ultra Instinto Dominado Fue el ganador Del anterior Jugado Uff Pensé que se iba a dar la vuelta Este otro no No se le da la vuelta Que raro Lo siento Emperador del mal Pero Ah Cae ahí Me conviene Vamos con upshot Ahora si Vamos con el máximo Con el Resplandor final Muy bien Victoria Para el equipo Muy bien Ese fue el gameplay Solicitado Número 77 Esta vez Con guerreros Que se conocen Personajes que ya Habían peleado De alguna manera En Dragon Ball Super En Super Dragon Ball Heroes Y bueno Con la ISO inédita Remake Lo Redimos esas batallas De alguna manera Algunos con trajes Cambiados Pero igual El personaje Es el mismo Y bueno Esto lo hace más didáctico También Es bueno que elijan Los trajes De las ISO De repente Porque por lo general Siempre usamos El traje 1 Y el esfuerzo Que uno hace Por colocarle trajes A los personajes Colocarle más Skins 4 hasta veces A todas las ISO Virginia Loquendero Por ejemplo Siempre hace eso A veces Eso como que No es muy aprovechado Entonces En la ISO inédita Remake Yo lo hice Y siempre espero eso Que ojalá la gente Lo aproveche Juegue con los trajes No necesariamente Que hagan un gameplay Sino que también Cuando jueguen En su casa Y en privado También usen los trajes Los aprovechen Para que Digamos que Se mantenga Digamos que El aprovechamiento Por decirlo así De esto Que no quedemos Solamente con El traje 1 Al traje 2 Así que bien Ese fue el pedido Para el amigo Juan José García Enríquez Así que espero Que te haya gustado Esta batalla Amigo Ya saben que Ustedes pueden pedir Sus batallas También Sus gameplays En la página De Facebook En la descripción Del video Estará el enlace Para que ustedes Vayan para allá Y ahí en el inicio De la página No en un comentario Privado O acá en YouTube O debajo De alguna publicación No, tiene que ser En el inicio de la página Cuando ustedes entran Ahí ahí dice Publicar Me parece O publica algo Que estás pensando Por ejemplo En esa parte Ahí donde tú Das click Y automáticamente Te aparece la barrita Para escribir Ahí Ahí tienes que dejar Tu pedido 5 vs 5 Personajes Para cada lado Música Y escenario Dentro de una ISO Tienes que dejar escrito Ahí la ISO Que quieres que usemos Obviamente Los personajes Y la música Bueno Eso no es tan importante Si tú quieres Lo dejas escrito Si no le colocas Ahí aleatorio Nomás Y por último Ya elegimos al azar Todo eso Pero los personajes Ojalá Tienen que estar ahí Especificados Y también la ISO Que es lo más importante Y después Yo los iré haciendo Por orden de publicación Antes hay pedidos Pendientes también Así que no lo voy a hacer Ni mañana Ni pasado Pero Ya llegará el momento En que lo vaya a realizar Así que te recomiendo Que en cuanto pidas tu pedido Después te relajes No pienses Que te lo voy a hacer al tiro Sino que sigas disfrutando De cada video Que voy subiendo Y en algún momento Te encontrarás Con la batalla Que has pedido Así que Ahí ustedes Les dejo la invitación Para que sigan Pidiendo sus batallas Y los que ya han pedido Sus batallas Y ya han sido realizadas Obviamente también Pueden hacer otra Pero los que ya tienen Su batalla Y todavía no han sido realizadas No Obviamente Tienen que esperar Que su batalla Sea realizada Para que De ahí recién Puedan pedir otra Muy bien Eso sería muchachos Todo lo que tenía que decir Ah También tengo que saludar A la gente Que comentó La pregunta Que siempre les dejo En el comentario fijado Así que saludos Para los amigos Si quieres Saludado en el próximo video Ya sabes Tienes que Responder la pregunta Que siempre les dejo En el comentario fijado Abajito de este video Estará Para que ahí Tú la respondas Y automáticamente Te ganes Un saludo Una mención En el próximo gameplay En la próxima batalla Así que Ahí está A tu elección No más Amigo Así que bien Eso sería muchachos Sería todo lo que Tendría que decir Ahora sí Espero que se haya gustado Esta batalla Y nos veremos Mañana Seguramente Con un gameplay Aleatorio He visto que han salido Isos interesantes Para estrenar Así que probablemente Estrenaremos La iso del amigo Ultimate Z Que la vi por ahí Y bueno La voy a descargar La voy a probar Y vamos a ver Que tal estará Y de ahí La probaremos Otra iso Que también vi Por ahí Es la iso Es un remake De la iso De Alberto Oliver La iso De World Mission Que le colocó Ahora Big Bang Mission Así que Bueno Es un remake También le colocó Buenos personajes Así que Vamos a ver Que tal estará Esa iso Y también La estrenaremos Pronto Nos vemos en el próximo video Amigos Chao Cuídense Música Música Gracias por ver el video.